Cada fin de semana vibramos con los partidos de Copa Federación En donde vemos a los jugadores que en un futuro no muy lejano Se convertirán en la imagen de la selección peruana La Federación Peruana de Fútbol lo sabe Y en su afán de promover el apoyo de las divisiones menores Implementará el sistema de licencias FIFA El cual exige desde el 2017 a los clubes de primera división Para que inviertan más en las categorías inferiores Y así poder ir forjando un cambio en el fútbol peruano Las licencias son los criterios mínimos que necesita un club Para poder participar en los distintos formios La Federación Peruana de Fútbol está implementando En la primera división del fútbol peruano Esto quiere decir que todos los clubes deberán tener esos requisitos Para poder participar adecuadamente Desde la siguiente temporada Los equipos que disputan la primera división del fútbol peruano Estarán obligados a incentivar a sus jugadores Con torneos nacionales e internacionales En tres categorías diferentes Que nos explicarán a continuación La propia Federación Peruana de Fútbol Apoyará a solventar los gastos De esta manera se busca dar un paso gigante Para cambiar el futuro del fútbol peruano Apoyando las categorías inferiores Es la única forma de que esto llegue a buen puerto Para el año 2017 Y esto es una implementación nueva De la Federación Peruana de Fútbol Lo que ha hecho la Federación es Estos requerimientos van a ser progresivos Para el año 2017 por ejemplo Se está poniendo gran énfasis En los objetivos de la Federación Que obviamente son las divisiones menores Para el próximo año Todos los clubes van a estar obligados Para participar en un torneo sub-15 Sub-17 Y el de reserva que actualmente tenemos La Federación Peruana de Fútbol lo sabe Y en ese sentido El sistema de licencia CIFA Es la mejor carta de fiscalización Vale decir Que nada de esto afectará a la Copa Federación Pues será un torneo extra Aparte del que ya conocemos Esto fue Ídolos del Futuro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!